Están reservados Gracias 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 Todo comienza desde una tierra de la Santa María Asunción, Guxtlahuaca, en el estado de Oaxaca Artemio González Rodríguez En 1986 viaja al estado de Sinaloa Con el propósito de salir adelante Y ahí comenzó la leyenda De una de las agrupaciones de más amplia trayectoria musical Acción, Guxtlahuaca Mirenla, mirenla, mirenla Acción, Guxtlahuaca Son más de 18 producciones discográficas Lanzando sus canciones que los llevan a la cima del éxito Éxitazos como Enlace del alma Enlace del alma Cantarle a mi pueblo El al lobo del año Con Rafa en platito Con Rafa en platito La cuatro por cuatro Se gana a mi pueblo El al lobo del año Mi fuerza es un cariño El bacán Llévalo Simplemente Simplemente me encuentro en una jardina Tomando por un amor que ya perdí El corrido de Poncho Oaxaca está de luto Oaxaca está de luto Por culpa de un mal gobierno Y muchos exitazos más Al día de hoy En la ausencia del mero jefe Artemio González Rodríguez Se ha marchado Pero ha dejado su legado Sus enseñanzas quedan en las venas de sus músicos Y en donde quiera que ahora se encuentre Una verdadera masa de talento De pasión y de acción musical Queda con ustedes Buenas tardes, buenas tardes El aplauso para los radios Para Arce y Audiel Que están debatiendo el árbol Qué bonito, qué bonito Familiares Vamos a iniciar en esta bonita tarde Dice Acción Cueca Qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Bienvenidos 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 Amigos Padrinos Familiares De las lesiones que pasamos A la gente que viene llegando A la gente que viene por allí Casita Bienvenidos 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 Como así con ayer Familiares De los novios De los papás De los novios Padrinos A nuestra gente que nos ha conseguido De los diferentes hogares Damos la bienvenida Vamos a iniciar Con la bendición de Dios Y todos ustedes Esperamos Que se la pasen De los novios En esta brinda tarde Si nos vemos Aquí En San Juan Montes Atlachichico Se escucha Acción Cueca Felizad 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Gracias! 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 Más adelante nos llega por ahí la lista. Mientras, saludos a la mesa número 21 y hasta la 230 que tenemos por ahí, saludos. De parte de la Familia López, todos los invitados, a la Familia Marroquín también, claro que sí, a los compadres López que tenemos por ahí. Familia López, hasta Nueva York, los saludos, los saludos en esta bonita noche, ¡qué bárbaro! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Órale pues, gracias! Ahí estamos echándole ganas en la sección Oaxaca. ¡Adiós para toda nuestra gente bonita! ¡Bienvenidos! Pueden escuchar los temas, compañeros, para nuestra gente que sigue con nosotros, para que se vaya inspirando en la sección. ¡Órale pues! ¡Vámonos! ¡Adiós Torres! ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! ¡Arriba el planchichito primo! ¡Adiós para la Familia López! ¡Adiós para la Familia López! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Y aparte de la cámara firmadora, feliz saludos hasta Nueva York. Para todos los padrinos, para todos los tíos, hermanos, primos, compañeros. Por ahí estamos. Porque también vamos a enviar por ahí los saludos a los que vienen llegando a las familias. Vamos a acomodarnos. Ahí tenemos mesas de la esquina. Para la mesa número uno para la familia de Ríos. También, claro que sí. Pues los saludos. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos hasta Guerrero. Ok. Saludos, primo. Saludos. Mientras recuerden que el pedrino de pastel por ahí ya se está poniendo la de Puebla. Vamos, estamos acomodando por ahí el pastel ahí en la mesa, en la mesa principal que estamos novios. Estamos acomodando por ahí el rico pastel para que os quiera un pastel de la mejor para la familia. Y estamos aquí en Acción Oaxaca. Pero bueno, pues continuamos. Iremos avanzando por ahí con los amigos. Y ya están diciendo saluditos a la guayna, guaynubos. Ahí están aquí varias gracias. A la familia López. López hasta Nueva York. Nos vamos con este tema, compadre. Gracias. Por allá para todos. Gracias, muchachos. Queda por allá trabajando. Se llama a los tres compas. Especialmente para la raza de Tlachichico y el estado de la guerra. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!